El piano El piano Nos gusta leer Nos encanta Duolingo Jugar Nos encanta esta casa ¿Qué quieres escuchar? Escuchar 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 Concierto Música Me encanta tocar el piano Hay dos conciertos mañana A mi padre le gusta tocar el piano Esta guitarra es muy interesante A Felice le gusta ir a conciertos No me gusta mucho Tocar la guitarra A mi esposa A mi esposa Le encanta Escuchar Música Español Música Música Juan, ¿estás ocupado? Ella está cansada. Carmen, ¿estás cansada? Estás ocupada con Julia. Señor Albert, ¿cómo está usted? Señora Sancomo. ¿Cómo está Julia? El marido. El marido. El marido. ¿Está tu marido aquí? Mis amigas son mexicanas. ¿Tienes hermanos mayores? Mayores. Tengo dos hermanas menores. Nosotros tocamos la guitarra. ¿Qué películas quieres mirar? Mirar. Divertidas. Nuestras abuelas son mexicanas. Nuestros abuelos son mexicanos Mis hermanos escuchan música en la sala Yo toco la guitarra porque es divertido Papá y yo escuchamos música en el parque Hermano Menor Tu hermano menor A mi hermana menor Le gusta El B A mi hermana Gracias por ver el video. Concierto Música Jugar ¿De dónde son esas familias? Tocar ¿Qué quieres escuchar? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿De dónde son tus abuelos? ¿De dónde son tus abuelos? Gracias.